Hola que tal, estas son algunas curiosidades de Estela Es el hada del sol brillante en Wings Club Es la princesa de Solaria Y es hija del rey Radius y la reina Luna Fue la primera hada que conoció Bloom Su pasión es la moda Y abre su propia boutique en Alfea Su novio es Brandon, de los especialistas Ella está obsesionada con la moda Y es quien le diseña los outfits a sus amigas En sus outfits siempre predomina el color naranja Y sus poderes están relacionados con el sol y la luna También tiene el anillo de Solaria Que se convierte en su cetro mágico Su cumpleaños es el 18 de Agosto Y su signo es Sirena Le gustan las papas fritas Su color favorito es el verde Y sus pasatiempos es Sire de compras Su mejor amiga es Bloom Odia a los días tormentosos Y su música favorita es Toda aquella que la haga bailar Amar a los cachorros Amar a los cachorros Y fue de las primeras Wings en conseguir su Magic Wings y su Enchantis Ella siempre hace una broma O cuenta un chiste En los momentos más difícil O cuando están en problemas Es su personalidad Si te gustó el video Deja un like Si te gustó el video Gracias por ver el video